Hola, yo soy John Hamilton, estoy aquí en Christchurch y estamos terminando una serie sobre cuadros o imágenes de la iglesia, como comunidad, como familia, como la novia de Cristo, diferentes imágenes y hoy estamos en el 2021 y estamos en el primer domingo de noviembre, entonces estamos también celebrando la Santa Cena, la comunión y hoy quisiera hablar un poco sobre esa imagen, cómo es relevante para nuestras vidas y también haciendo referencia al Rey David y a Moisés y a Jesús, entonces quisiera que estuvieras aquí conmigo presente, pensando, imaginando, escuchando, sintiendo y al final si tienes elementos para poder participar en un tiempo de comunión virtual con nosotros, estás invitado. Había una vez, un joven, un niño realmente que cuidaba las ovejas de su familia, un pastor, un pastor del campo, era el hijo menor y él sorprendió a medio mundo llegando a ser un gran guerrero y eventualmente un rey famoso, el Rey David. El Rey David fue el más grandioso de todo Israel antiguo. En la antigüedad, estamos hablando de hace 15 siglos, cuando vivió el Rey David y presidió lo que llaman la Edad de Oro de Israel. Cuando el Rey David, no era rey todavía, pero era un niño, aprendió a proteger a sus ovejas de los animales salvajes, peleando, luchando, haciendo lo que tenía que hacer para defenderlos. Pero sin embargo, aprendió a sentarse en el silencio. Usó su creatividad y estos espacios para aprender, para crecer como persona, no solamente con sus habilidades físicas para defender sus ovejas y llevarles al agua y a la comida, sino también para desarrollar su vida interior. Fue un músico, compuso poemas, canciones, oraciones, tocó música hermosa en instrumentos sencillos. David llegó a ser un músico famoso, reconocido en su época y después. Su genio creativo surgió, o sea, fluyó de una vida interior llena de gratitud, de adoración a Dios, de contemplación de la naturaleza, de una vida llena de dificultades, también problemas. Entonces, David, pensemos en él, cuidando, defendiendo, escribiendo, contemplando. David se crió en pobreza y en silencio, pero fue traído, llevado por las circunstancias de la vida, por Dios y dencias, llegó al palacio del rey y ahí eventualmente logró tener fama y éxito. David tomó, fue reconocido por multitudes, pero las decisiones que tomó en su vida, algunas buenas y otras no tan buenas, lo llevó al precipicio de la ruina. David tomó decisiones y las consecuencias de algunas de sus decisiones, como alguna de las nuestras, generó dolor y tragedia para su familia, para sus amigos, para su pueblo. Sin embargo, casi arruinado, David permitió que Dios hablara a su vida y terminó bien su carrera. David fue muy auténtico y escribió, compuso canciones, oraciones. Nosotros los llamamos los salmos en nuestro Antiguo Testamento. Y estos salmos, David quería, sabía que la gente lo iba a aprender, lo iban a cantar y repetir. Entonces, David quería que la gente por muchos años pudiera recordar lo que estaba escribiendo. De hecho, si tú lees los salmos en voz alta, vas a poder sentir la pasión, los problemas, el dolor, el misterio, la maravilla, la gratitud, la adoración, los reclamos, el enojo, todo el gama de emociones que uno puede sentir en el corazón, David lo puso, lo escribió, lo puso en los salmos, que escribió. David es más recordado en el mundo en el día de hoy por el Salmo 23, que empieza, Ahora, vamos a imaginar a David tratando de elegir las palabras para iniciar un nuevo salmo, para captar la atención de sus oyentes, para expresar lo que había en su corazón. David, en un momento de su vida, huyó de sus enemigos. Tenía que esconderse en las montañas, en las cuevas. Entonces, él buscaba dentro de esas experiencias, sus tentaciones, sus tragedias, sus dificultades. Buscaba recordar de dónde había sacado fuerza, ejemplo, aliento para enfrentar a sus enemigos, para sacar adelante su vida. Y hablaba de Dios y la relación que tenía con Dios, la confianza, la fe. Pero también ha hablado mucho de su memoria de Moisés, ese gran líder del éxodo de Egipto. Entonces, muchos, muchos de sus salmos hacen referencia a la historia dramática y poderosa del éxodo. Y si estás leyendo los salmos, te vas a dar cuenta o vas a encontrar que realmente es como una colección de cinco libros más cortitos. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco secciones. Y en la segunda sección, que es más o menos el salmo 42 al 72, Ahí, bueno, cada sección tiene su tema. Y el tema de la sección 2 parece ser principalmente la gratitud a Dios reconociendo su poder, su presencia, para ayudar a su pueblo, para estar presente con su familia. Entonces, ahí enfatizan mucho lo que Dios hizo a través de Moisés en el éxodo. Entonces, ahí recordamos, vidas casi arruinadas, siendo restauradas por el poder, la presencia y la paz de Dios. David nos hace recordar a Moisés. Moisés también nació casi en secreto, escondido. Se empezó en la pobreza como hijo de esclavos hebreos. Pero la hija del faraón lo descubrió y lo adoptó, lo llevó al palacio. Y Moisés, como David más adelante, llegó a tener fama y éxito. Fuerza y poder, pero tomó unas decisiones que lo llevó también al precipicio de la ruina. Cayó de su posición de poder y influencia y fue enviado al exilio. Ahí llegó a ser un veterano cuidador de ovejas. Entonces, David, siglos más tarde, unos 500 años más tarde, tal vez, estaba recordando y comparando y viendo a su vida en la vida de Moisés. Recordó como Moisés tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. Fue restaurado, renovado. Moisés volvió a Egipto, confrontó al faraón y llevó la comunidad de esclavos. Una comunidad grande, entre 600 mil hasta un millón, dos millones de personas los llevó. Y ahí formó una comunidad, un nuevo destino. Moisés está, lo recordamos como el, un constructor de naciones. El dador de la ley, la ley de Moisés, la ley de Dios o la ley de Moisés que realmente formó la civilización occidental. Ha tenido mucha influencia hasta el día de hoy. Recordamos a Moisés como uno de los grandes líderes de toda la humanidad en todos los tiempos. Él escribió, o junto, el Torah, los cinco libros de Moisés, los llamamos, que están en el centro, el corazón de las escrituras hebreas y el corazón de la fe judía. Moisés fue un profeta. Nosotros decimos que ser profeta es poder llegar tan cerca a Dios y que Dios llega tan cerca, tan cercano al profeta. Que el profeta sabe lo que Dios quiere decir a su pueblo. Moisés fue un hombre que conectó a esa gran comunidad con Dios en el monte de Sinaí. Juntos, como una comunidad, como una familia. Firmaron, afirmaron juntos, un pacto con Dios que iba a ser para todo el tiempo. Una promesa, un pacto, una decisión de cómo seguir adelante, de cómo vivir. Toda la vida de cada persona ahora sería vivida a la luz de ese compromiso de recibir la gracia de Dios. Y con esa gracia ser luz y ejemplo y modelo para todos los demás. Es recibir la gracia, recibir la presencia de Dios y ser luz y ejemplo, luz y amor. Todos estaban invitados, todos los de la comunidad estaban invitados para participar. La decisión fue para los hebreos que estaban y para los extranjeros entre ellos. Fue un pacto hecho en la antigua tradición, que era mayor que solamente su comunidad, pero una antigua tradición de sellar el pacto con sangre. Entonces cortaron el pacto y esa sangre lo hizo real, auténtico, vida y muerte. Significaba que uno estaba totalmente comprometido, yo con el otro y el otro conmigo. Entonces el pueblo con Dios y Dios con el pueblo. Y Moisés roció al pueblo con la sangre del sacrificio. Pero después celebraron el festejo y celebraron la Pascua con un festejo de comida compartida. La Pascua marcaba la fecha o el evento de salir de Egipto. Y ahora estaban en el desierto, habían viajado unos días, están en el monte Sinaí. Eso en el tiempo de Moisés. Y estas comidas compartidas desde la Pascua, celebrando y recordando el compromiso, el pacto, fueron fundamentales y celebrados todos los años, todos los años, por siglos y siglos y siglos. Moisés fracasó en cierto sentido en su vida durante un tiempo. Pero Dios en su gracia lo restauró. Y las cosas que él dijo y que él hizo en los últimos años de su vida, dejó un legado. Para que todavía tú y yo estamos hablando de él y celebrando su vida. Entonces no debe ser sorpresa que David eligió para el Salmo 68 unas palabras de Moisés. Leemos los primeros seis versículos del Salmo 68. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos. Y huyen de su presencia los que le aborrecen. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos. Esta es una oración que David está recordando. Son las palabras de Moisés que descubrimos en el libro de Números, que es donde Moisés escribió como su diario de lo que estaba haciendo. Moisés se levantaba en una época de su vida y se levantaba y delante del pueblo, mirando al sol o mirando todavía el amanecer. Y Moisés empezaba el día, dice en el libro de Números, con esa frase. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos. O sea, muéstranos el camino, acompáñanos. Versículos 2 y 3 demuestran el deseo de David. Quiere el mismo deseo de Moisés. Dice, como es lanzado el humo, los lanzarás como se derrite la cera delante del fuego. Así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Ahora, alguno que dirá, ah, qué violencia, qué malo es eso. Hay que leerlo y pensar. David está simplemente citando a Moisés y mostrando el deseo de ellos y también el deseo nuestro de no enfrentar problemas. Que los que me oponen, que ponen obstáculos innecesarios, que los injustos, que no tengan éxito. Que Dios me lleva adelante, me saca adelante en el día de hoy para poder estar alegría y en paz. ¿No quieres esto para tu vida? Entonces, el 4 al 6, dan un consejo sabio de David para lograr eso. Dice, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. O sea, que tengas un corazón lleno de gratitud. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Una imagen de Dios ahí en las nubes, como cabalgando. Jehová es su nombre. Alegrados delante de él, seamos alegres. Entonces, David está diciendo, si quieres encontrar felicidad y paz, pide a Dios que te guía, que te lleve por el camino del bien, que te aleja del mal. Versículo 5. Dios no es el guerrero violento, que estamos diciendo, bueno, ¿qué es eso? David dice, Dios, padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, al solitario. Saca a los cautivos a prosperidad. Está diciendo, si tú sigues los consejos de Dios para tu vida, te vas a llevar con bien, como el pastor cuida a sus ovejas. Ahora, la cita de Moisés demuestra que Moisés se levantó, tenía ese deseo, quería llevar a su pueblo con bien, llevarlo por los caminos de Dios, que no encontrar obstáculos, sino encontrar la felicidad. El propósito de su vida, y poder compartirlo con otros. Ahora, pasamos a Jesús. En los tiempos de Jesús, unos mil años después de David, las personas conocían, los hombres, todos, las mujeres conocían las historias de Moisés, de David, de la Pascua, del Éxodo, del Pacto. Todo esto era parte de su vida, y eran como tesoros, tesoros nacionales. Hasta el día de hoy, dos mil años después de Cristo, dos mil veintiún años, después de su nacimiento aproximadamente, todavía los turistas estamos viajando para buscar el arte, las estatuas y los monumentos hechos a memoria de David y Moisés y otros. Entonces, cada judío, cada persona judía, entendió muy bien el concepto, el compromiso del pacto. Un compromiso por fe para confiar en Dios y ser su representante en el mundo. Cada persona, en los tiempos de Jesús que lo siguió o que se opuso a él, lo estaba haciendo a la luz de su interpretación del pacto. Estaban buscando defender su fe. Algunos, como Pedro, Santiago, Juan, creían, entendieron que Jesús era de alguna manera un descendiente del rey David, un descendiente único, enviado por Dios, el Mesías, el Cristo, y había venido para restaurar al pueblo de Israel a otra edad de oro. Otros, como Judas, estaban entendiendo algo parecido de que Jesús era muy poderoso, pero que Jesús necesitaba un empujón, algo para ayudarle a arrancar esa revolución contra los romanos. Judas quería que Dios se levantara para esparcir a sus enemigos. Pero Judas se le olvidó, me parece, a la segunda parte del Salmo 68, donde las palabras de Moisés realmente tenían que ver con encontrar paz y propósito en el camino y reunir alrededor de la mesa comunitaria al pobre, al solitario, a la viuda, al huérfano. Jesús está construyendo, invitando a una comunidad de fe, a una familia, a un edificio, como Nate habló muy bien, un edificio donde cada piedra, cada persona es como una piedra viva. Entonces, Jesús estaba haciendo algo nuevo. Entonces, ahora, con las palabras del Rey David del Salmo en su mente y la memoria del éxito en su imaginación, recordamos y consideramos el significado de la primera comunión con Jesús. Es que mientras Jesús y sus discípulos celebraban la comida compartida de la Pascua, en la misma noche que Jesús fue entregado, traicionado, Jesús tomó pan. Y aquí tenemos un símbolo para recordarnos. Después, Jesús tomó la copa que recordaba la sangre del pacto y dijo, esto es mi sangre del pacto, derramado, mi sangre del nuevo pacto, derramado por muchos, por el perdón de los pecados. Beben de ello todos ustedes en memoria de mí. Jesús tomó las mismas palabras de Moisés, los hechos, las acciones de Moisés en el monte Sinaí, tan significativos y los dio un nuevo significado. El antiguo pacto, el antiguo testamento, restaurado, renovado, en la vida, en el amor de Jesús, el buen pastor. Yo estoy seguro que había silencio en la habitación. Estaban ahí reflexionando, escuchando a sus propios corazones. Nunca habían escuchado palabras así. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Ese niño Jesús, nacido también en la pobreza, visitado por reyes, llegó a tener fama, pero también enfrentó decisiones tremendas que iban a tener consecuencias. Había amenazas contra su vida y Él los estaba invitando y nos está invitando a entrar en un pacto de comunidad, de renovación, de fe y de compromiso. ¿Es la historia repitiéndose? No. ¿Es el cumplimiento de un gran misterio? Hoy y todos los días, el pan que comemos, la copa que tomamos, son recordatorios de la promesa de Dios para amar y proteger, proveer y guiar, perdonar y seguir siendo siempre fiel. El pan y la copa son recordatorios nuestros para que nosotros amemos, proveemos, que seamos luz, que guiamos a los que están alrededor nuestro para perdonar a nosotros mismos, a los demás y para ser siempre fiel. Piensa en las palabras de David, las palabras de Moisés, la intención de su corazón y piensa en esa oración que Jesús enseñó a sus discípulos cuando dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deedores, y no nos dejes caer en tentación, la oración de Moisés cada día cuando se levantaba, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. En este momento juntos, recordamos que somos familia, unidos en fe, rodeados por una gran nube de testigos de nuestra comunidad, todos los que han hecho este viaje antes que nosotros. Mientras toman y coman de estos elementos, pide la misericordia de Dios, su perdón en su corazón y recibe estos elementos como símbolos físicos y espirituales de su amor y provisión y sabiduría para tu vida. Que Dios te bendiga, te acompañe y que te llene de su esperanza, gracia y paz mientras confías en Él. Amén. Gracias por participar. ter y con espholde y la y